Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué les pasa? Vamos a las noticias ovni de septiembre del 2019 Vamos a renovarla, como hice con las anteriores del mes de agosto Porque estas son las de estos días que estamos en... Actualmente ya al grabar este video es 5 de septiembre Estas noticias son de estos últimos días Desde que empezó el mes de septiembre, inclusive Diría que inclusive un 30 de agosto más o menos Tengo un video ahí del volcán Popocatépetl Así que vamos a tratar de hacerle una actualización Cuando estemos llegando a final de mes Siempre es bueno resubirla y actualizarla Vamos a hacerle esta reacción conmigo ahí Que me parece mucho más lógica Comenzamos Noticias ovni Arrancamos Nos vamos a Ecuador A Las Lojas Que es un lugar misterioso de por sí En una época se han encontrado esqueletos de gigantes en la zona Y por ende siempre hay avistamientos Este no es el primer, este sucedió entre las 6 y 7 de la mañana El 2 de septiembre de este año 2019 Lo pueden ver Veremos Miren Ahí lo vemos Ese es el objeto En cuestión Ahí va otro zoom Y ahí por la altura que lleva Es la altura de un avión comercial Pero no se mueve igual que un avión Y no sigue ninguna ruta fija Esto lo pasó a un noticiero local De la zona Y ellos ya te lo mencionan Te dicen eso Un saludo para toda la gente de Ecuador Espero estar ahí Cubriendo todo el tema de los gigantes Del esqueleto gigante Que me estuve enterando en este último tiempo Podemos ver el desarrollo del objeto A pesar de que son cámaras profesionales Me llama la atención la baja calidad Con la que está siendo filmado Ahí vemos Otra toma Donde no se puede apreciar mucho Ahí vemos algo Acá Ahí Entra de la nube La repetición de lo mismo Un objeto blanco En forma ovalada Esto fue en Italia También el día 2 de septiembre No sé que región de Italia Y no las de la tarde Podemos ver Por bastantes minutos El desarrollo De esta No sé si decirle Zona extraterrestre O nave Al parecer está alta Ahora la estoy viendo con ustedes Lo busqué el video Infructuosamente por las redes Pero me pongo a analizarlo Acá delante De ustedes Para que vean Que no está guionado Esto que es la reacción De lo que ve Bueno Italia de por sí Ha sido un territorio Donde han tenido Vistamentos Han tenido casos interesantes De encuentros del cuarto tipo Como el de San Freta Que lo mencioné Hace unos videos atrás Con los reptilianos Que era un policía italiano Que fue abducido Durante décadas Y le han Inclusive Llegado a dar Una especie Una especie de artefacto Para que le entregue A Alan Hinnett Ahora Conocidísimo Porque es el personaje De la serie Proyecto Libre Azul Pero en ese tiempo Era un investigador Dedicado al fenómeno OVNI Cuando se terminó El proyecto Libre Azul Podemos ver La comparación Con la luna Para sacarse las dudas De que ese objeto No era la luna Tampoco podemos ver Que se trató un dron Vemos un zoom Un zoom Vemos un zoom Un zoom A ver Que hice Me querían No admitir El acercamiento Por favor Ahí está Vení Vení el objeto Ahí Bueno La cámara También tiró Su zoom Va a ser Mío Interesante Pero como que se desplazó Rápidamente Y allá Esa luz Titilando En la esquina Por los árboles Me llama la atención Que siempre son dos objetos Últimamente veo Siempre dos Uno que se mueve Y otro que está estático A más distancia Ahí lo vemos Ahí lo vemos titilando Lo pueden ver Esos flashes Que hay en el cielo Interesante Son dos luces Podría pensar Que es un dron Pero Por lo que leí Se mantuvo en el cielo Bastante tiempo Así que No sé Si Este es el acercamiento Que está usando La cámara del testigo Un desenfoque ¿No? Debemos invertir Invertir más en tecnología Me parece Tiene que comprar Un celular mejor Una cámara mejor Y dejar 24 horas Con la cámara Para poder registrar Algo así Miren eso Cuando no usa el zoom Se ven mejores detalles Esto pasó en Holanda En Holanda Esto pasó en Holanda Hace dos días Estamos hablando El 3 de septiembre Miren Ese objeto Es muy corto el video Es muy corto Miren ese objeto Podría tratarse Del mismo que vimos en Italia O sea De la misma tecnología Y por supuesto El volcán Popocatépetl Que siempre nos tiene Algo reservado Con su cámara Que está continuamente Filmando sin parar Siempre vemos objetos Que entran Salen Chocan Lo cruzan Erupciones espontáneas Del volcán Ahí podemos ver Un objeto Que se desliza En la noche En el Popocatépetl A fin de agosto 31 de agosto Se está Está la madrugada Otro del cielo Otro que lo cruza En este momento Muy parecido Al que subía Hace unos días No es el mismo Esto pasa Muy comúnmente Eso fue todo Dale like Vamos Esparte ¡Suscríbete! 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 Gracias.